¡Hola! Les voy a mostrar ideas para una fiesta de colores. Se está usando mucho. Que a ver, la fiesta va a ser en color azul. Así que a buscar la comida azul. ¿Qué hay comida azul? Pues miren, estas papitas, paquetazo. Galletas príncipe. Unas papas que se llaman guapas. Pingüinos azules. Estos, los bimbuñuelos. Aquí también unas bebidas azul. Todo lo que encuentres azul, pues ya formó la fiesta azul. Pero si el color preferido es el morado. A ver, ¿qué cosas moradas hay? Hay galletas. Bueno, fíjense que estas son las de chocolate, ¿verdad? O sea, ni siquiera las galletas son moradas, pero el empaque. Entonces, miren, ahí se ve ya todo morado. Los roles, los jugos, deliciosas, los sponge, doritos. Ay, qué divertido. Todo en morado. Así se hace una fiesta, como dicen, de traje. Una persona que traiga lo azul, otra lo morado. Y así unas, se invitan unas con otras. Miren los roles. Tostitos, chips, fuego. En color amarillo. Ah, está más fácil. Las papas normales, originales. Acá de otra marca las chips. Suero. Galletas, rebanadas, barritas, tartinas. No bueno, aquí el jugo de naranja en su esplendor. Ay, qué padre. ¿Estas qué son? Magdalenas. Estas galletas saben a lo máximo. Son las emperador, ¿verdad? Vainilla y chocolate. En color verde, ¿qué puedes encontrar? Triqui, traques, emperador, pero esas son puras de vainilla. Panditas, caribe, indio, tostitos, sabritas, rufles, chips, vive, jugos. Ah, pues de spray, también chocoretas, nito. Y ya no hay muchas cosas verdes muy ricas. Qué padre. Ya te está dando cuenta qué color te gusta más en base a los productos que se pueden conseguir. El rojo, hasta gelatinas. Pues claro, de fresa, ¿verdad? Carlos V. Bueno, las gelatinas, un refresco, sueros. Este refresco será de fresa. Caribe color, doritos. Este sí es de las que más, ¿no? Que puede haber. Qué padre. Pues es que de fresa hay muchas cosas muy ricas. Y yo creo que faltaron cosas. Yo pienso que hay más. Pero bueno, aquí es como una... Un tip. Ya después, ya que este será el súper, pues ya te das cuenta cuántas cosas hay más. Rosa. De rosa, bueno. Aquí hay unas galletas que tienen poquito rosa. Unos chetos. Mafer, que son chocolates. ¿Saben qué les falta aquí? Los churrumais. Los churrumais es bolsa de rosa, saben, delicioso. Aquí unos refrescos rosas. Caribe color de fresa. Estas papas son chetos. O sea, no encontró muchas rosas y se trajo un montón de chetos. ¿O qué? Acá, este es un rosa, pero bajito. Seguramente son galletas. También lo que hace falta son las suavicremas, se llaman. Las suavicremas rosas. Estas faltaron ahí. Vean que son rosas. No miento. Estas, ¿a poco no? Suavicremas de fresa. Pero aquí no las pusieron, no las encontraron. ¿Qué más falta aquí rosa? Paletas, pastelitos. Hay más cosas rosas, ¿no creen? Como que miren, aquí le pusieron mucho, por ejemplo, muchos chetos. Como que no le quisieron batallar. Y muchas caribe rosas. O sea, como que no hay mucha variedad. Dijeron, no encuentro muchos chetos. Después de uno voy a comprar, ¿cuántas bolsas? Cinco bolsas iguales. Bueno, pues es como el tip, ¿verdad? Cada quien le puede agregar más cosas. Esto ya lo habíamos visto, pero esta es otra persona que quiso poner su opción. Ay, es que amarillos sí mucho. Barritas, mini pie de piña, chetos, los fritos así normales, las abritas. Este, bueno, estos fritos porque ya ven que hay de chile. Pero estos nada más tienen sal y limón. Estos son amarillos. Las papas amarillas normales y el jugo de naranja. Esto también se ve muy rico. En negro, pues el refresco. Papas, bolsa negra. También las palomitas. No sé si todavía exista, pero las palomitas de sabritas traían bolsa negra. Y esto no se alcanza a ver. ¿Qué será? También hay paletas que traen bolsita negra. Creo que es la paleta de Sonrix que trae adentro. Como que está muy gordita y trae adentro como chicle y eso. ¡Qué padre! Lo a fiesta de los colores. Aquí tampoco no le quiso batallar. Y como no encontraba mucho negro, pues de lo que encontró trajo un montón. En color blanco, pues los sándwiches, papitas de crema con especias, palomitas y las arcoiris. ¡Ay, qué padre! Creo que también hay takis, ¿no? ¡Qué padre! Color naranja. Chetos, churritos, tajín. Pues las naranjas. Hot nuts. Y acá hay otras papitas sin marca, pero pues son color naranja. Así que adornó y también cumplió con el objetivo del color naranja. Morado. Lucas. Quintles o cómo se llaman esos. Panqué con pasas, chips y estas pequitas. Hay unos dulcitos también morados. Rojos, panditas, sabritas, barritas. ¡Uy, los crankies! Chocoroles, gamezas clásicas. ¿Qué tal? Azul, paquetazo, rufles, crunch, chetos. Mamut. Los mamut. Seguramente es una Pepsi, ¿no? Azul. Oreo, bubulubu. Verdes, pelón, pelonetes, triquitraques, doritos, rufles, emperador, bolsita verde. ¡Ay, qué divertido! ¡Ay, una spray grandota! ¡Ah, las pizzerolas rufles con queso! Así como, ¿qué color te tocó? ¡Qué bonito, qué divertido! Espero te gusten mucho estas bonitas ideas. ¡Gracias!